Este es el variadito de noticias y empezamos ya con él. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hombre, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este variadito de noticias. Muchas informaciones van aquí recopiladas en este vídeo, pero antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal. Lo postará aquí abajo botón rojo para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y empezamos hablando de Joao Félix, el futbolista del Benfica. Está en la órbita del Atlético de Madrid, según comenta Correo Damaña, periódico portugués. El Atlético de Madrid se ha hecho una oferta por él de 80 millones de euros que ha sido rechazada por el Benfica. Le han dicho que 120 millones de euros, la cláusula o nada. Pero parece que el equipo rojo y blanco estará pensando en Joao Félix como suplente del propio Griezmann, que ya sabemos que se marchará del Atlético de Madrid en este mismo verano. También hay dudas sobre el futuro de Rodrigo Hernández, el futbolista del Atlético de Madrid, el centrocampista, no sabemos qué pasará con su futuro. El Manchester City es interesado por él, es interesado por sus servicios, incluso le ha puesto una oferta encima de la mesa según las últimas informaciones. El Atlético de Madrid le está intentando convencer para que le renueve y no sabemos qué decisión tomará este futbolista. Pero está un poco como Griezmann la pasada temporada. Y también puede que regrese Radamel Falcao. Los últimos reportes afirman que quiere volver a la Liga Española. Atlético de Madrid o Valencia se erigen como posibles destinos del Tigre Cafétero que estaría de vuelta en la Liga Española. Puede que al Atlético de estuvo en el pasado o puede que al Valencia. Habrá que estar pendientes, también el Betis busca entrenador. Nombres propios que están sonando con fuerza, pues a Inglaterra apuntan a Logan Blanc y también a Thierry Henry como posibles sustitutos de aquí que se tiene en el Betis. En España, Mundo Deportivo afirma que Rubí ha sido tentado por el Betis pero parece que el técnico del español quiere seguir en el equipo de Barcelona. Así que veremos a ver qué decisión se toma, pero Henry y el propio Logan Blanc en la agenda del Betis. Mientras tanto, el PSG tiene problemas con Neymar y con Kylian Mbappé. Tuchel ha hecho que no asegura que vayan a seguir ambos, que no se atreve a prometer, que ambos vayan a estar la próxima temporada y puede que tengan un problema con el futuro de Neymar Jr. Parece que Tuchel se reunió con él en Rems antes de que Neymar se fuera de vacaciones y acabó la causa un poco peor de lo esperado. El club le dio permiso a Neymar para que se quede incorporado con la selección de Brasil pero Tuchel no se lo permitió, lo reconoció incluso en rueda de prensa, que si Neymar tenía permiso con el club para marcharse rumbo a Brasil antes de que acabara la temporada fue porque el club se lo dio pero no tomó más Tuchel. Así que parece que habrá una pequeña fricción entre ambas partes. El PSG, mientras tanto hasta otras cosas, comentan en Financial Times que está interesado en comprar el Leeds United con el fin de reforzar un poco su proyecto y mientras tanto Marquinhos ha criticado un poco la actuación de Kylian Mbappé en esos últimos premios de la Ligue 1. Dicen que no entiende qué buscaba con su discurso, que no sabe si habrá hablado algo con los directivos o con el propio entrenador pero que a la plantilla no ha contado nada acerca de que se quiera marchar otro equipo o que esté buscando un nuevo proyecto. Eso comenta Marquinhos. Mientras tanto Van de Vick no se ha atrevido a decir qué pasará con su futuro. Ha dicho que ya se verá, este verano es aún muy largo y Van de Vick no ha tomado una decisión acerca de qué equipo se marchará o si se quedará en el Ajax. De momento no descarta seguir el equipo holandés. Y Mati de Ligt podría marcharse a otro club o por lo menos lo ha dejado claro que se quiere marchar pero no sabemos cuál será el destino. De momento no ha tomado una decisión según sus últimas declaraciones. El Manchester United, según comenta Esquad Sport, habría rechazado hacer esta incorporación. Por lo tanto parece que al United no se irá. Y hoy Mati de Ligt en ESPN ha comentado que puede irse a la Liga, puede irse a la Premier pero que también tiene ofertas de otras competiciones que no sabemos cuáles pueden ser. Supongo que será Italia o también de la Liga francesa. Pero bueno, Mati de Ligt, su futuro en el aire y él pues un poquito también que acrecienta esos rumores. Y tenemos ya equipos de Champions en Italia. Ya sabemos que la Juventus en Nápoles estaban clasificados pero además también nos han confirmado la presencia del Atalanta y también del Inter de Milán. En el caso del Inter de Milán ganó por dos goles a uno al Empoli así que estará en la próxima ronda. Tuvo que marcar Nainggolan un gol en los últimos instantes de partido, en el 81 para finalmente dar el pase al equipo italiano. Parece ser que Sparetti no seguirá la próxima temporada. Conte puede que sea ese nuevo técnico. E Icardi ha dejado claro que se quiere quedar. Mientras tanto la Atalanta también ganó el día de hoy por tres goles a uno. Así que el equipo también italiano pues se clasifica para esa Champions League histórico de la Atalanta que ganó por ese tres a uno. No pudo ser hoy para el Milán que venció por dos goles a tres a la espalda así que mala suerte. Y tampoco pudo ser para la Juventus de Turín que se iba a la Champions pero no pudo ganar el día de hoy a la Sampdoria. Cayó por dos goles a cero así que fue un poco el partido. Y los resultados en el día de hoy en el fútbol italiano. Destacar eso que el Inter y la Atalanta acompañarán a la Juventus y al Napoles en esa Champions League la próxima temporada. Y cerramos hablando del Bayern de Múnich que venció por cero goles a tres al Republes y que en esa final de la DFB Pokal, la Copa de Alemania. Y quiere decir que Niko Kovac han confirmado que sigue la próxima temporada después de su doblete logrado en esta campaña. El trabajo de Niko Kovac parece ser que de momento se mantiene en vigor en este Bayern de Múnich. Un Bayern que por supuesto ha celebrado ese campeonato con Robben y con Ribery que ya se despiden del equipo Múniches y con unos lijones que han confirmado los rumores acerca de una reunión con Leroy Sané. Quieren fichar a Leroy Sané, están negociando con él. Pueden que pongan encima de la mesa estos días una oferta de 70 millones de libras para hacerse con el futbolista alemán, pero gustó a lo ayer este futbolista Leroy Sané que está en la agenda del equipo Múniches según confirmado hoy su presidente Ulijones. Y en la situación en el mundo del fútbol así están las noticias, las cosas, las informaciones. Si me gustaría conocer qué opinas tú sobre ella, lo puedes dejar abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Invincible Invincible